qué onda mi gente amante del boxeo es un gusto saludarles de nuevo deseo que se encuentren súper bien este sábado 12 de octubre en arabia saudita una pelea muy esperada gran combate dos rusos dos invictos dos campeones esta pelea por la supremacía de las 175 libras algo de verdad espectacular la undercard un poquito flojita pero creo que la pelea estelar vale muchísimo la pena y de verdad que es una pelea imperdible dimitri bivol contra artur beterbiev por todos los cinturones de las 175 libras del peso semi completo que podemos esperar de esta pelea híjole de pronóstico reservado ya sea que tú tengas como favorito a beterbiev o tengas como favorito a bivol creo que no estarías para nada mal esta pelea sería un 50 50 hay quienes ven favorito a beterbiev hay quienes ven favorito a bivol dos grandes boxeadores que podemos esperar en este choque de dos titanes un caviar boxístico no encuentro otro calificativo mejor para los que amamos muchísimo el boxeo del lado de dimitri bivol y cubo existico un boxeo muy bueno a la media a la larga distancia pero que también es un peleador que le gusta en la corta le gusta intercambiar uno de los mejores jabs del mundo rápido de manos inteligente que el ya también lo mete sólido no tiene tanta pegada pero es un boxeador que abruma que tiene volumen de golpes muy inteligente contra golpea de manera espectacular por el lado de artur beterbiev el rey arturo tremendo peleador con fuerte pegada tal vez no es un peleador de un solo golpe pero como lastima a sus rivales récord perfecto 100% efectividad de knockouts una verdadera locura una verdadera máquina este peleador aguanta castigo va al frente tiene combinaciones espectaculares tanto de golpes curvos como golpes rectos mide muy bien su distancia tal vez tiene menos defensa que bivol pero eso no significa que nos no se quite los golpes porque tiene muy buenos movimientos por los laterales tiene bending tiene rolling y en los recursos boxísticos para llevarse la victoria de verdad que un auténtico choque de trenes hoy sí de verdad a quien tú le vayas hijo le creo que tenemos los ingredientes esenciales para ver un gran tiro un verdadero tirazo vale muchísimo la pena mi favorito en mi caso es dimitri bivol yo considero que puede llevarse la victoria porque porque va a boxear un poquito más pienso que la estrategia de dimitri bivol es boxeo a media distancia va a aprovechar para contragolpear aprovechan esos espacios que tiene beterbiev donde descuida un poco la guardia pero ojo que si beterbiev entra con combinación de oper o de volado ese golpe curvo que tiene beterbiev es sumamente poderoso por ahí podría hacer mucho daño pero yo apuesto a la velocidad de bivol para llevarse la victoria para los que me están preguntando mucha bandita me está escribiendo ahí hoy me donde van a pasar la pelea donde la puedo ver ahí si les tengo una buena y una mala la mala es que únicamente se va a ver por razón pago por evento pero la buena es que si la van a poder ver en todo el mundo prácticamente porque esta plataforma es pues de pues internacional o sea que ustedes desde cualquier dispositivo pagan el evento y lo pueden sintonizar sin ningún problema a partir de las 10 de la mañana vale muchísimo la pena esta pelea tal vez la undercard no es la mejor o la más vistosa pero creo yo que es muy buena para prepararse la botanita desayunar porque pues desde las 10 de la mañana vamos a tener boxeo y pues posteriormente calculo yo al mediodía una de la tarde más o menos hora de méxico por supuesto estarán arriba del cuadrilátero bivol y beterbiev para este auténtico tirazo que no te puedes perder no olvides por favor de suscribirte de dejar un comentario de regalarnos un like y nos vemos en un próximo videito hasta luego